Este programa es patrocinado por Azúcar Manuelita, que produce el mejor azúcar del país. En 1919, con asistencia del presidente de la República, que entonces era don Marco Fidel Suárez, Colombia dio una ley para honrar como reina del país a la Virgen María, venerada en Chiquinquirá y conocida como Nuestra Señora del Rosario. Hoy dedicamos a María Virgen nuestro homenaje, la honramos como a la Madre de Jesús, le suplicamos, interceda por Colombia, para que tengamos paz, concordia y bendiciones. Esa imagen, pintada en tiempos coloniales, se había ido destiñendo y manchando, pero se vio restaurada en sus colores primitivos de modo milagroso. Hoy le suplicamos que su recuerdo y su imagen brillen siempre en el corazón de todos los colombianos. Dios mío, en tus manos colocamos este día que ya pasó y la noche que llega.